Marisol Sosa, hija de José José y Anel, aclaró si la razón por la que se ha retrasado su boda es el delicado estado de salud de su papá. Aunque la hija de Anel Noreña y José José está casada por lo civil con Javier Orozco, es la propia Marisol Sosa quien lo revela en primicia por qué ha postergado su boda religiosa. Ya digo, sí tengo mi sueño de poder hacer mi boda linda y bonita, pero todavía no hay fecha ni hay nada de eso. Entonces dentro de lo que él está haciendo y lo que yo estoy haciendo no hemos tenido ahorita el tiempo y la economía para lograr hacer nuestra boda como la queremos hacer. Quisimos conocer si la salud del príncipe de la canción es el verdadero motivo por el que no se ha casado. Ya no sabría yo decirte cuántos otros problemas ya le han detectado. Y digo, ya le han detectado porque yo finalmente nos ha tocado que lo traemos del brazo y nos hablan en eso la prensa y decirnos que tu papá está paralizado y que no se puede mover. Y aclarado el punto, este evento tan importante reunirá a sus padres quienes vaya que se han dado hasta con el sartén. Pues mis papás están ahorita haciendo lo que gracias al cielo tienen que hacer, ya a la edad que tienen ambos. Este, ya es gente que se para en donde sea y puede delegar y decir y no, porque pues ya han vivido lo que han vivido y son lo que son, gracias a Dios. ¿Será que estos dimes y diretes de sus papás se han afectado la vida de su hermano José Joel y de ella? La verdad no, no, o sea, en mí al menos, yo creo que puedo hablar por Pepe también, o sea, en mí no hay como, como ese, ah, o sea, esténse quietos porque, blava, no, porque cada quien tiene su vida, no, porque, porque ellos ya son adultos. No hay problemas, me explico, no hay situaciones en donde de años para acá, entonces, claro, entonces este se odian y no sé, la verdad no, o sea, no, ya no hay eso. Yo creo que en un momento, pues, un divorcio es un divorcio, no, pasan cosas y lo que quieras, pero ahorita no hay eso, la verdad. Informó Pepe Rendón. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.